¡Listo, pato! ¡Penso, roberna, cabrones! Esta rolita se llama No sé a dónde voy No sé a dónde voy Solo pienso en sobrevivir Lo que era como un juego Se hizo una adicción para mí No sé a dónde voy Solo pienso en sobrevivir Lo que era como un juego Se hizo una adicción para mí Voy sin mirar atrás y no encajarme alguna espina Dice este chico que le teme a la vida Sigue a la deriva cantando su salida Tengo un brazo de cabeza que les tomo a la salida Que por eso estoy en sobrevivir Muchas veces pero vi que esta situación Que es más difícil de lo que es de pensar Y no te soy un necio En el de esta obra y escoma de tus besos Sé que todo mal al describir Esa pista pero el amor es moroso Con mi voz en esta pista Voy a desahogar en lo que es Sin mi pregunta es a dónde voy Otra no habla por mí Porque hay tanta envidia Y un poder de aprender Que regalse este freestyle y después no Siempre de los demás No me sé pero les sacamos filo Y un hombre y de sus ojos Quienes, monocer El reflejo del miedo En un solo se dejo ver No sé a dónde voy a ir, solo pienso en sobrevivir Lo que era como un juego es una adicción para mí No sé a dónde voy a ir, solo pienso en sobrevivir Lo que era como un juego es una adicción para mí Me has llegado por la vida sin encontrar una salida Siempre cago en la sonrisa aunque sea fingida La vida que llevo no es normal, la vida que llevo dicen está mal La vida que llevo la narro en el comentario Es importante lo que diga de mí Sobre los comentarios de quién soy, qué seré y quién fui Si me quieres dame amor, si nos dame diversión Si me quieres puede que te quiera, pero no haces a su córra En esta vida poniéndose trucha Porque en esta vida gente traicionera hay mucha No sé a dónde voy a ir, no sé a dónde voy a ir, solo pienso en sobrevivir Lo que era como un juego es una adicción para mí No sé a dónde voy a ir, solo pienso en sobrevivir Lo que era como un juego es una adicción para mí No sé a dónde voy a ir, solo pienso en sobrevivir Lo que era como un juego es una adicción para mí No sé a dónde voy, no sé a dónde voy a ir Tú la pinche de tu madre Tienes ganar, no sé a dónde voy a ir Lo que haces de la vida que llevo, puedo hacer para la chula realidad El mundo te indica por lo que eres, esa es la verdad Recupe horas, cabralas elevando, Abuccumня Una letra fuerte, su cultura del pacto Me gusta de la masa, sienta, mi vida es mentira No hay gente que desea que yo no exista Pero aquí estoy, y nadie de pie Así seguiré, y no sabiaré No sé a dónde voy a ir Solo pienso en sobrevivir Lo que queda como un juego Es una lección para mí No sé a dónde voy a ir Solo pienso en sobrevivir Lo que queda como un juego Es una lección para mí No sé a dónde voy a ir Solo pienso en sobrevivir Lo que queda como un juego Es una lección para mí No sé a dónde voy a ir